Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Dulce Cocina con Raquel Cantú. Bienvenidos a la cocina de Raquel Cantú. En esta ocasión quiero informarte que vamos a empezar a hacer, como ya te darás una idea y me habrás visto vestida, videos de la época navideña. Tengo una serie de recetas dulces y saladas para ti que estoy segura que te van a gustar mucho, te van a servir, van a ser de utilidad. Y bueno, de verdad, esta es una invitación para que tú puedas estar atento a las video recetas que vamos a tener en el canal para ti. Así es que déjame tu opinión aquí abajito en cajita de comentarios. Si tienes alguna idea o sugerencia para que yo pueda realizar alguna receta navideña para ti, puedas dejármelo aquí en la cajita de comentarios y yo voy a ponerme lista para poder preparar tus recetas favoritas en esta temporada. Deseo que las puedas disfrutar muchísimo. Gracias por estar suscrito a este canal, gracias por estar viendo mis videos. Yo te mando un lindo saludo y nos estamos viendo próximamente. Bye! Te recuerdo que en este canal ya tengo una lista de videos de navidad para que tú puedas pasar a realizar diferentes recetas y lo puedas disfrutar en compañía de toda tu familia. Te doy las gracias por estar viendo este video hasta el final y si aún no estás suscrito te invito a que por favor lo hagas. Me regales un pulgar arriba si este video te gustó, me dejes un comentario y me ayudes a compartirlo. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, me encuentras como Dulce Cocina con Raquel Cantú. También te invito a que estés pendiente en redes sociales y en la sección de comunidad en este canal, pues ahí estaré poniéndote diferentes sorpresas de lo que voy a estar preparando para ti. Aquí te estoy dejando en pantalla una lista de videos anteriores que yo sé van a ser de utilidad para ti. Nosotros nos vemos en otra próxima video receta. Bye!